Bueno, contentos de poder haber culminado esta instancia del aniversario del colegio, algo muy esperado por todos y todas los estudiantes. Yo creo que es de aprendizaje, yo pienso que nos ayuda a nosotros a aprender y a los chiquillos también que la sana convivencia debe primar de que la violencia no está permitida dentro de nuestro establecimiento y ojalá que nunca en sus vidas esté permitida. Estamos muy contentos por el entusiasmo, por el respeto también entre la mayoría de los estudiantes por la convocatoria que tuvo, así es que es una bonita experiencia de mucho aprendizaje. Estamos súper agradecidos con la alianza que nos tocó, súper apañadores, lo dimos todo y se vieron reflejados en el resultado de estas alianzas y agradecer más que nada. Sí, estamos súper contentos. Es increíble como una instancia de convivencia uno puede sentir tanto apoyo de las personas. Nosotros como reyes siempre nos fuimos apoyados por todas las alianzas, por todos los cursos, los comentarios, en los patios, en el recreo, el sentimiento de apañe, fue muy bonito la verdad, que como todo trabajo en equipo siempre tiene sus problemas, sus dificultades, pero nos emociona mucho saber que las pudimos sobrellevar, salimos adelante y en un momento la vimos difícil, pero aún así pudimos pasar por sobre todas las dificultades y lograr el objetivo que era ganar. Me pareció súper divertido, fue todo súper genial, aparte acabo de conversar con un inspector y me dice que lo que importaba era compartir, no competir y aunque me saqué el cuarto lugar fue todo súper entretenido y muchas felicitaciones para el primer lugar. Que sigan compartiendo, que sigan disfrutando de este colegio, es increíble este colegio y que sigan disfrutando de todo. Bueno, por lo menos nosotros consideramos que se la jueguen, que disfruten este proceso, sobre todo los más jóvenes, los que están en séptimo, primero medio, disfruten las alianzas chiquillos, es una instancia única, de hecho es por eso que nosotros estábamos bien emocionados por estas alianzas, porque son la última y nos queríamos ir con broche de oro terminando cuarto medio y nada, de verdad disfruten las alianzas, es una instancia muy muy bonita, muy apañadora, que se realiza bien y se disfruta, de verdad que una de las mejores experiencias que pueden tener durante toda su educación, así que más que nada es a disfrutarla y el llamado a la sana convivencia también. Esto no es nada más que un trabajo en equipo, donde se trabajan concursos que uno no conoce, con personas que uno quizás nunca ha compartido, entonces la capacidad de organización y de trabajar en equipo es súper importante en estos momentos y vuelvo a reiterar y voy a ser muy majadera que la sana convivencia es muy importante, nosotros velamos y nos abanderamos con eso para que tengamos un buen convivir y un buen pasar para ustedes en el colegio. Darles las gracias, sigamos compartiendo en estos espacios que son necesarios, que son propios de ustedes chiquillos y chiquillas y que lo pasemos bien durante el periodo que nos queda.